Hola y bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy aprenderemos una nueva función del diseño inteligente de Inventor. Se trata del proceso de automatizar la unión o acoplamiento de piezas que permiten acelerar y hacer más sencillo el proceso de ensamblar piezas o partes. Esta función se denomina Images y sólo se aplica para la creación de ensambles. Para este vídeo he creado previamente un nuevo proyecto denominado IMEI con estas dos piezas y que he denominado pieza A y pieza B. Ambas piezas se van a ensamblar realizando una unión específica y que depende de cómo deseo unirlas según el diseño que tengamos planificado. Son un par de piezas similares a una tuerca y un tornillo pero sin rosca. El objetivo de este ensamble es unir ambas piezas de tal forma que la pieza B penetre en el vástago de la pieza A de forma exacta. Primero vamos a crear este nuevo ensamble sin usar esta función inteligente para que podamos ver cuál es el proceso que debemos seguir al momento de crear los Images. Así que vamos a la pestaña de componentes y activamos la función para insertar las partes que deseamos ensamblar y que tenemos en nuestro proyecto. Esta función aparece activa por defecto así que solamente la seleccionamos haciendo clic. Ahora abrimos la pieza A. La ubicamos en una determinada posición y debemos fijarla. Luego seleccionamos la pieza B y la ubicamos cerca de la pieza A para poder ensamblarla. En el panel de relaciones vamos a activar la función de restricciones para unir ambas piezas. Pero antes observe que el puntero de mi ratón es una simple flecha. Ahora al activar la función unión aparece la ventana de configuración y podrá notar que el puntero de mi ratón ha cambiado. Esto me indica que la función está lista para usarse y debemos seleccionar la superficie de la primera pieza que vamos a unir. Nos acercamos a la pieza B y se mostrarán las superficies disponibles en color blanco. Seleccionamos la superficie por donde uniremos esta pieza. Al hacer clic se forma la superficie con el contorno que en este caso es una circunferencia en color azul y el centro en color verde. Luego vamos a la pieza A y realizamos el mismo procedimiento. Buscamos la superficie adecuada, la seleccionamos y la unión se realiza. Si el ensamble obtenido nos parece correcto aceptamos la operación haciendo clic en ok. Este proceso de ensamblar piezas que como puede ver requiere de varios pasos se puede repetir de forma automática. Para ello se crean los emails que consisten en agregar a cada una de las piezas estas restricciones de tal forma que el proceso de ensamble se reduzca a uno o dos pasos. Voy a cerrar este ensamble y no lo voy a conservar porque no es necesario. Fue solo para mostrar el procedimiento de realizar un ensamble sencillo. El programa me regresa a la pantalla de inicio en donde podemos ver las dos piezas de este nuevo proyecto. Lo que haré ahora es crear el acople inteligente o el emails y agregarlo a cada pieza. Empezaré por la pieza A. Hacemos clic en abrir y le vamos a aplicar un nuevo email. Vamos a la pestaña gestionar y en el panel de autor seleccionamos la función para crear emails. Es este símbolo que es un pequeño círculo con un rectángulo rojo en su centro. Hago clic y aparece la ventana para crear emails. Si observa se trata de la misma ventana para crear restricciones en los ensambles con una pequeña diferencia. En la selección de superficies solo aparece una. Ahora repito el mismo proceso del ensamble pero esta vez solo para esta pieza. Me acerco a ella hasta que se forme la superficie que deseo seleccionar y la selecciono. El contorno de la superficie seleccionada que es una circunferencia cambia a color azul y su centro en color verde. Esta es la indicación de la superficie seleccionada que se usará para el ensamble. En la ventana de creación de emails hay una ventana libre donde podemos ponerle un nombre. Esto es necesario si vamos a crear varios emails. Para este caso le vamos a poner cara superior. Hacemos clic en ok y listo ya tenemos nuestro primer email creado. En la ventana del modelo se ha creado una nueva carpeta denominada emails. Si la abrimos dentro de ella podemos encontrar el que hemos creado recientemente. Para poder usar este email y podamos usarlo en futuros ensambles debemos guardar la pieza. Así que vamos al menú de acceso rápido y lo guardamos. La pieza junto con la función de restricción se habrá guardado. Ahora repetimos el proceso para la pieza B. Vamos a la ventana de inicio y la abrimos. Nuevamente vamos a la pestaña gestionar y en el panel de autor selecciono la función para crear emails. Seleccionamos la superficie que usaremos para el ensamble y le vamos a poner como nombre cara superior. Al igual que en el caso anterior. Hacemos clic en ok y guardamos la pieza. Con esto ya tenemos la segunda pieza con su email creado. Ahora crearemos el ensamble. Vamos a la pantalla de inicio y creamos un nuevo ensamble. En la pestaña de componentes activamos la función para colocar nuestra primera parte. El programa abre directamente la carpeta de nuestro proyecto. Seleccionamos la pieza A y la abrimos. La ubicamos en un determinado lugar y la fijamos haciendo clic derecho. Regresamos a la misma función. La volvemos a activar y seleccionamos la pieza B. La abrimos y como puede observar el ensamble se ha realizado de forma automática y en un solo paso. Si el ensamble nos parece correcto hacemos clic en el punto verde o en cualquier lado de la ventana gráfica y listo. Para culminar el proceso presionamos la tecla escape de nuestro teclado o hacemos clic derecho y en el menú de marcado que aparece elegimos la opción para terminar el proceso de esta función haciendo clic en ok. Pues bien eso es todo en este vídeo. Si te gustó el vídeo dale una manito arriba. Si el contenido lo consideras de utilidad compártelo. Si quieres ayudar a que este canal crezca suscríbete. Te lo voy a agradecer. Si lo crees conveniente déjame un comentario. Te espero en el próximo vídeo.